¿Sí o no? Esa es mía, 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 viene ahí Es un mímico Ay, creo que sé por qué Porque agarré la llave al mismo tiempo que alguien Ah, bullado Ahí está, por arrebatarse Yo, yo, yo Te saliste como novia enojada Chinguiza sin ver No, así no es Le hackeé, le hackeé el Yo vivo con mímico Me suena más a Ente, pero yo digo que es mímico No, Ente no creo ¿Por qué sería? ¿Por qué están averiguando así? Si no tienen nada ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me fui Mira, lo que hice fue Entré Me lami el dedo, lo puse en el aire Y el viento me dijo Ahí estamos, ahí estamos Como sabe El diablo sabe más pro viejo que pro diablo No, cae Mira lo que te dice